¿Qué es para Zulaimán Imposible? Bueno, yo soy... Mire, a mí lo imposible me toca un poquito más, pero no hay. Bueno, usted dijo los sueños hasta lo imposible. No, los imposibles me tocan unos días más, un tiempecito por la suelgo. ¿Valeria? No. Ella es un sueño inalcanzable. No imposible, simplemente inalcanzable. No, no, inalcanzable. Bueno, entonces estábamos con las mujeres. ¿Qué pasó? ¡Ay! Señor Zulaimán Junior, usted no oiga. Aquí entre nos, usted y yo calladitos, que no se enteren los chismos. No, fíjese, yo desde muy chiquito fui soñador y enamorado. No me diga. Siempre me ha gustado. ¿Y esas sí las alcanzaba? Pues unas. Las que no corrieran muy rápido. No. El hombre tiene que... ¡Hijo de locos! ...almirar la belleza. No hay belleza más grande en el mundo que la mujer. Pero no me va a decir que usted nomás ve el menú y no cena. No, a veces sí, a veces ni modo. Yo lo repare, yo lo he visto comiendo muy bien, no creas. Hasta bufete. Hasta bufete, no me voy a bufete. Mi querido campeón, por favor. Sí, hasta bufete agarra arroz con frijol y de todo lo que pasa. Todo es sabroso. ¿No? Dentro del menú todo es bueno. Pero don José Solaymán ha recibido reconocimientos internacionales muy importantes. La ONU hace algunos años le dio un importante reconocimiento. Pero que él nos lo platique. ¿Por qué le dio un reconocimiento, le hizo un homenaje a la ONU, don José? Mire, el día en que yo fui elegido por primera vez presidente, lo primero que yo dije fue me voy a ir en contra de la discriminación racial. Expulsamos a Sudáfrica porque ahí los negros eran animales, no era un ser humano. Y yo luché 19 años en contra de la desigualdad humana, en contra del abuso que había de la gente blanca sobre los negros. ¿Usted lo vivió en carne propia en Sudáfrica eso? Sí, claro. ¿Usted lo vio? Bueno, lo vi. Bueno, también lo viví porque me acuerdo muy bien. Yo soy de test, ya ve, no sé qué, como morenito. No, yo creo, no tan blanco, no tan blanco como yo. Bueno, habría que verle las nachas porque esas no se queman. Ahí ya sabríamos de qué color. Eso usted cree. Bueno, con una inyección, con una inyección. No, la cosa es que en una ocasión fui yo a un restaurante y me fijé que el promotor, que era un paisano libanés, mi padre era libanés, se fue antes a hablar con la administración y luego volvió. Estábamos en la entrada y le dije yo, ¿y por qué fuiste allá? Me dijo, no, porque yo fui a preguntar para no ponerte a ti en vergüenza si podíamos entrar al restaurante. ¿Cómo que a mí en vergüenza? Sí, mano, porque aquí se prohíbe la entrada a los negros. Correcto, así es. Yo no soy negro, pero semi, no sé cómo, ¿verdad? Bueno, entonces dije, ah, sí, vámonos. Yo a este restaurante no entro. Eso fue dos años antes de mi elección como presidente. Entonces, cuando yo llegué presidente, a mí me apoyó mucho el continente africano. Yo soy presidente porque ellos me empujaron. Entonces, no les correspondí, simplemente me salió del corazón el luchar contra los que luchan en favor de la discriminación humana. Contra. Y por eso me premiaron a mí en las Naciones Unidas.